¿Qué pasó? ¿Lo arrasaron cosas? Es el año. Yo me vacuné, ayer le decía a Elio, yo me vacuné, yo tengo un cansado, me pegó la vacuna el otro día. ¿Cuándo te va a ir? Claro, sí, sí. Ayer. Y en general te pega, o a la noche. Le manda saludos Celia, hoy me la crucé a Celia. ¡Azuca! ¿A qué Celia? Una mujer por la calle. Celia Cruz. Ah. Celia Cruz. No, no. ¡Azuca! Y le dije que cumplías años, bueno, sabía que cumplías años. Te mando saludos para vos, pero para todos también. Es Team Redespiertos. Ajá, solo para decir eso. ¿Le molesta que seas tan protestón y que judicialices todo? No, no soy protestón, de ninguna manera soy protestón. A Diego me lo crucé ayer por Santel. Y ahora cuando vengas y veas que estás a quejar de que falta dulce de leche. Solo pido justicia. Aprovechan, ya que... No, sigan de paro, ¿eh? ¿Querés hacer una...? Es un buen momento para hacer una buena bajada fuerte. Estos, ¿no? ¡Uy! Mirá ese chocolate amargo. Ven. ¿Qué están haciendo? ¿Chicos, ya empezó esto? No, 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 tranqui. Es como Juan Micheli. Me preguntó... Franco no quiere. Ah, Franco, es que me olvidé de contarte hoy. Hoy hablamos de Shakira, ¿viste que vende la casa en Barcelona? Sí. En 14 millones de dólares. ¿A dónde vas? No, el escándalo de la mermelada. Me quedó por contarte. Es el escándalo del escándalo. Es buenísima. Mirá que conocemos un caso de uso de mermelada también acá, muy cercano. No sé si es cierto o no, pero yo lo dejo creer porque me encanta. Piqué le metía los cuernos con esta Clara aquí a Martín. Ah, sí. Con la chiquita. ¿Lo de la edad vas a contar? Claro. Contalo. Uy. De arándalo. ¿No? De arándalo. Nosotros somos la parte más, este, así, más popu. Eh, no sé. Ah, vos no te comes la mermelada. No, 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 precisamente. Si el jardinero, si el jardinero comió la mermelada, no sé. No, porque él no, no. Claro, ahí siempre la culpa, ¿no? De un empleado, no empleado. Pobre jardinero. Bueno, puede preparar. Igual sí, pero ¿no tiene hijos? Claro, por ahí. Eh, para mí es una salada. Dos. ¿Lo voy a hacer yo? Sí. Sí. ¿Uno? ¿Están los dos? Sí. Gracias, Fran. Me paso con... No podía salir. ¿Qué es lo vas a hacer, Guido? No sé, esto es con el cuerpo. Dígalo con el cuerpo, decí la temática, si podés. Pero uno solo tiene que adivinar. Ah, bueno, está bien. ¿Perdón? No, vení, que uno solo. Sí, sobre dos, pero esto es el cuerpo. Pero en este siempre adivina, siempre pasa uno. Bueno, uno pasa y el resto adivina, se van gritando las palabras. Ahora, pero... Che, demasiado diciembre es esto. ¿Cierto? Ah, cierto. Demasiado helado me parece que circuló, ¿eh? ¿Cierto? No, es que me marea un poco el... ¿Qué te marea, Fabra? ¿Qué te marea? Porque yo estoy acostumbrado siempre a hacerlo acá y... Claro. Claro. Este es el de las... O sea, acá era el de las preguntas. ¿Qué pasa? No podés... Uy, hace mismo ese... ¿No podés hacerlo en otro lado? ¿Eh? No, pero mirá, mirá. ¿Qué depende? Sí, muy fácil. Es que hay una consigna, pero bueno, no importa. Vamos a dar cuenta que no existe esa consigna. No estoy entendiendo nada. Pero no son muy claros. Es que... Bueno. ¿Estamos listos? ¿Estamos? Voy. Ahí está el reloj. ¿Me podés decir la categoría? Intérpretes españoles. Bueno, es la canción. Ocho. Muy bien. Ocho. La primera. La primera. ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Me ha robado el mes de abril. Gracias, chicos. Qué joda. Hernán. Te monde, Sabina. ¿Cómo ibas a hacer a abril? No, es que por eso estaba como... ¿Hacías el almanaque? Hernán. No, no, no. Iba a ir así como por el principio. Esperá. Ay, verdad. Para poder decirlo todo esto al aire. Iba te esperaba la salida. Vos no me contaste eso, Hernán. Te mandó cartas. Te mandó cartas. Y vos dijiste, te voy a mandar una denuncia penal si me sigues mandando cartas. ¿A vos te pasaría al aire? Diego Cormos producía ahí, ¿o no? ¿Cómo, cómo? Diego Cormos producía. Claro. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Estamos escuchando. Y con Mika. ¿Estás al aire, sí? Sí. Estamos subiendo el programa. Nada, le estaba comentando al señor Franco Mercuriali que yo era oyente de su programa. Un programa muy bueno. Muy tenaz. Muy tenaz. Te gusta, te gusta, te gusta. If the, adivina. Guess. The bar. Video. If the bar guess. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lucho, por favor, si sos tan amable, agarra aquella manija vos. Necesita, vamos a la llorona. No era así esto, no era así, no era así. Dale, tira todo de vuelta. Ya fue. Esto se anula, esto se anula. Acá nos sacaron seis. Y acá nos sacaron uno. Siete puntos, pero le llevamos once, con lo cual hemos ganado. Pero bueno, acá es donde no hay posibilidades de hacer trampa, hemos ganado.